En la ciudad de Bogotá se realizó la segunda versión de la Carrera Verde, un evento que va más allá de la competencia y busca la solidaridad de los ciudadanos con el medio ambiente. Esta carrera es la primera a nivel latinoamericano que cuenta con la certificación Cold Green Race, otorgada a los eventos deportivos responsables con el medio ambiente. También es la primera carrera en el mundo certificada como carbono cero, pues en todos los procesos de su organización y desarrollo no emitió ni una partícula del gas contaminante. Esto es un proceso pedagógico de toma de conciencia de mucha gente tratando de generar pedagogía y además la invitación a cuidar los árboles, a mantenerlos, incluso nosotros como Jardín Botánico vamos a sembrar en nombre de la Carrera 5.000 Árboles. La estrategia de la Carrera Verde consiste en plantar tres árboles por cada participante inscrito. De esta forma, por lo menos 18.000 árboles serán sembrados en diferentes zonas verdes de Colombia, al haber contado con más de 6.000 ciudadanos participando. Cada participante hace un abono de varios árboles para que lo siembren y eso influye mucho para que el medio ambiente fluya y haya biodiversidad en el país. De acuerdo a los organizadores, las medallas y trofeos entregados a los ganadores fueron construidos con madera certificada proveniente de bosques diseñados para la explotación sostenible. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.